Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar una conexión remota prácticamente a través de SSH. Esto tiene que ver mucho con la línea de comandos, ya que nos puede servir para poder controlar otra computadora remotamente a través de la línea de comandos y así poder realizar varias funciones, tanto instalar programas, copiar archivos y todo lo que hemos venido haciendo prácticamente en esta sección de videos que les he mostrado de GNU Linux en la consola o terminal o bash, como quieran llamarle. Y bueno, para empezar tenemos aquí dos principales programas. Uno, ya viene ahora sí que incrustado o nativo en cualquier GNU Linux que es una conexión de SSH. Entonces también tenemos lo que es PuTTY o PuTTY, como quieran llamarle. Este programa también hace la conexión a través de SSH y trae otras más opciones. Aquí primero voy a mostrarles PuTTY, cómo funciona. Se escucha un poco feo, pero mejor lo instalo a través de la terminal. Entonces ejecuto la terminal. Y aquí vamos a poner apt-get-install-puTTY. Ok. Ah, necesito iniciar sesión como root o superusuario. Entonces aquí pongo apt-get-install-puTTY. Y presiono que sí. Ahí necesita unas poquitas de librerías, pero ahorita las descarga rápidamente. Ok. Ya va a empezar a instalar. Y bueno, en sí la conexión SSH es un túnel en el cual se va a poder conectar a otra computadora remotamente. Como les comento, esto es solo por línea de comandos, aunque también hay una conexión que les puedo mostrar, la cual hago con Autilus. Me parece que también se hace con Conqueror, la cual hace una conexión SSH y se pueden visualizar carpetas. Entonces, bueno, aquí ya acabo de instalar PuTTY, pero aquí lo que vemos de PuTTY es que tiene más opciones. Por ejemplo, aquí ponemos la IP o el nombre de la computadora, servidor, a la que nos queramos conectar. El puerto 22 se abre automáticamente al instalarse PuTTY. En este caso, no, perdón, en el servidor en el cual vamos a conectarnos. Para que un servidor tenga conexión y compatibilidad con SSH, en GenioLinux necesitamos un programa que se llama OpenSSH, el cual abre automáticamente el puerto 22 y nos podemos conectar con él. Entonces, yo aquí tengo una conexión, tengo un servidor aquí local, el cual lo voy a conectar. En este caso, esta es mi dirección IP. Simplemente pongo la dirección IP o puedo poner el nombre de la computadora, pero más factible, la IP. El puerto lo dejamos por default y solamente ponemos Open. Ok, aquí me pide. Bueno, aquí prácticamente dice que la llave no ha sido tomada por nosotros, por el usuario, ¿no? Entonces, que si queremos conectarnos, necesitamos aceptar esta llave que es SSHRCA y viene todo este código que es la llave. Para aceptar, pues simplemente damos clic en Aceptar o Conectar una sola vez. Esto retendrá solamente una vez la conexión y al salirnos ya no la volvemos a tener y no la volverá a preguntar. Entonces, nosotros damos Aceptar para darnos confianza y como ven aquí, bueno, se ve muy pequeño, pero como ven aquí, ya tenemos lo que es PuTTY. Entonces, nos pide el login en esa computadora. Voy a agregar a root. Y me pide la contraseña, la cual la escribo y ya estoy conectado a ese servidor. Este servidor utiliza un Debian 6. Entonces, espero que lo puedan ver. Voy a ejecutar aquí el comando UNAME. Para que vean que es un kernel antiguo. Y LSB Relays. Para que vean que Debian es el 6 aún. A pesar de que ya tiene bastante tiempo Debian 7. Ahorita ven la 7.02. La actualización. Entonces, prácticamente me puedo conectar aquí a través de PuTTY. Es una conexión remota, aunque es local. Y también puede ser pública. Ahorita no les puedo hacer una demostración. Yo tengo un servidor público, el cual también me puedo conectar así. Pero prácticamente localmente es muy rápido. Todos los comandos que yo aquí le ponga son totalmente compatibles. ¿Qué pasa con el nativo que yo les decía? Aquí prácticamente no necesitamos ser root. Sino poner simplemente el comando SSH seguido del usuario. En este caso root. Anteponiendo un arroba. Y la dirección IP del servidor al que nos queramos conectar. Bueno, no necesariamente servidor. Sino host o computadora. O como quieran llamarle. Y damos Enter en Aceptar. Aquí yo ya tengo la llave. La cual ya no me pidió. Porque yo ya estoy logueado desde antes. Bueno, ya me he logueado antes. Entonces les va a aparecer la llave. Y ahorita vamos a ver una demostración. Yo escribo la contraseña. Y aquí como ven es el mismo caso. Me estoy conectando al mismo servidor. El cual tiene el kernel 2632. Y es un Debian 6 aún. Entonces es el mismo. ¿Cómo compruebo? Pues como habíamos visto en los comandos anteriores. Simplemente pongo Q. Y aquí están los dos root. Las dos sesiones iniciadas. Son de mi misma máquina. Que tienen esta IP. Así que si yo por ejemplo cierro esta sesión. Saliéndome con Exit. Y aquí vuelvo a poner el comando Q. Ya nada más me aparece una sesión. Eso comprueba de que está funcionando la conexión. Se pueden conectar dos o más. O bueno. De una sesión o más sesiones. De la misma computadora. Entonces. Algo rápido que quiero hacerles hincapié. Es que también. Las conexiones SSH. Como vieron. Tenemos aquí en la carpeta personal. Si presionamos control H. Para ver las carpetas ocultas. Encontramos a punto SSH. Es esta carpeta. Que está aquí. Entonces. Aquí almacena las llaves. Si yo borro este archivo. No hay problema. Aquí contiene las llaves. Que ya hemos puesto. Lo voy a borrar. Para hacerles una demostración. Y me voy a volver a conectar. En mi terminal. Bueno. Aquí voy a borrar. Me conecto a la terminal. Y como ven. Me vuelve a pedir la llave. ¿Por qué? Porque ese archivo ya lo eliminé. Ya no existe. Ya no tengo la llave. Entonces. Tengo que volver a firmarme. Y simplemente pongo la palabra Yes. Y ya me pide la contraseña. Y ya puedo volver a entrar. A esa computadora o host. Este. Remotamente. Por consola. Entonces. Este. Bueno. Para salirme. Eh. Simplemente pongo Exit. Y listo. Se ha cerrado la sesión. Me he salido de ahí. Y ya estoy en mi máquina local. Eh. Bueno. Aquí otra cosa. Cuando me conecto. Eh. No. Ahí me equivoqué de contraseña. Ok. Cuando me conecto. Eh. Aquí aparece. Este. El nombre del usuario. Y el nombre del servidor. Entonces. Este servidor remoto. Pues. Aquí lo tengo al lado. Pero. Este. Eso me indica que es una conexión remota. Aunque es muy similar a la terminal. Hay que distinguir a veces. Porque. Nos podemos confundir con nuestra máquina local. Y con el host remoto. Eh. Eh. Hay muchas cuestiones. Con que a veces se pierde la. La autentificación. Con esta llave. Del. No host. O sea. Las computadoras conocidas. Que aquí. Incluyen la llave. Entonces. Este. Este. Esto es todo el fingerprint. Para. Podernos. Este. Iniciar sesión. Este. Este. Establecer una confianza. Si queremos enviarle. Este. Este archivo. A un usuario. Lo podemos hacer. Y va a tener confianza. Y ya le va a pedir solamente la contraseña. Sin tener que pedirle la. La firma digital. Esto sería la firma digital. Entonces. Prácticamente. Es todo. Es muy sencillo. Los comandos. Para. Para. Todos los geniolinos. Son los mismos. Simplemente. Esta es una conexión remota. Yo en esta computadora. Tengo solamente conectado. El cable de energía eléctrica. Y el cable de red. Así que no puedo ver en un monitor. Esa computadora. Y por lo tanto. Me conecto así. Otra cosa que les quiero comentar. Es que hay programas. Visuales. Que lo pueden hacer. Por ejemplo. Si nos vamos aquí en Debian. En aplicaciones. Internet. En. El programa de Remina. Desktop. Client. Podemos agregar una conexión. Conectándonos por el túnel. SSH. ¿No? Y también. Aquí en. En lo que es Nautilus. Vamos a archivo. Al menú de arriba. Archivo. Conectar con el servidor. Y aquí. En lugar de tipo. Lo cambiamos a SSH. Vamos a ver. Servidor. Pongo el. Pongo la IP. En este caso. El puerto. Va a ser el 22. La carpeta. Desde raíz. El usuario. Puede ser root. La contraseña. Es la que nosotros. Le pusimos a root. En esa computadora. Y si queremos recordar. La contraseña. Damos clic. En conectar. Se conecta. Nos pide la llave. Bueno. Un depósito de llaves. Pero le damos. Nada más. Desbloquear. Bueno. Parece que si pide. El usuario root. Vamos a poner. Desbloquear. No coincide. La contraseña. Vamos a ver. Por qué. Ok. Esa. Simplemente. La cancelamos. Y aquí. Tenemos una conexión. SSH. FTP. Entonces. Aquí. Prácticamente. Ya nos conectamos. Al servidor. Viendo las carpetas. Visualmente. Vaya la redundancia. Visualmente. Podemos ver las carpetas. Visitar todo lo que tienen. Visitar los usuarios. Este. Y poder hacer. Nuestra conexión remota. Más segura. ¿No? Entonces. Yo aquí tengo. Por ejemplo. Una página. Que es un index. Y bueno. A través de SSH. Aquí les voy a hacer. Una demostración rápida. Me voy a conectar. Con Google Chrome. Aquí me voy a conectar. Este. Al web access. Que tengo. Con Apache. Por ejemplo. Aquí yo hice. Esta página de prueba. Entonces. La quiero tirar. Bueno. Quiero dar de baja. Apache. Y simplemente. Me vuelvo a. A loggear. Si han creado. Otro usuario. Lo pueden. Este. Añadir aquí. Aquí. Pero yo siempre. Me meto como root. Entonces. Este. Bueno. Vamos a. A. Dar de baja. Apache. Ahí está. Listo. Entonces. Este. Bueno. Voy a crear otra. Otra ventana. Me meto. Falta. Ahí está. Ya no encuentra. Este. La página. Local. De Apache. Entonces. Si yo lo vuelvo a levantar. Bueno. De hecho. Tengo. PHP. My Admin. Y no lo encuentra. Vuelvo a levantar. El. Servidor. De Apache. Recargo. Y ahí está. Entonces. Este. Para eso me sirve. Para eso sirven. Estas conexiones remotas. Por si necesitamos hacer. Algún. Alguna emergencia. La podemos hacer. A través de consola. Espero les sirva. Nos vemos el siguiente video. Y nos vemos. Gracias. Gracias.